¿Cómo tratar de ser un poco menos negativo y cuáles son sus beneficios, posiblemente, si lo consigues algún día? Primeramente, no te sientas culpable. El cerebro humano está programado para tener una cierta tendencia negativista, debido a que un estímulo negativo es más importante de recordar que uno que sea quizás positivo o que represente un estado de felicidad y bienestar. Por el simple mero hecho de que un estímulo externo negativo, el no recordarlo, puede darte la muerte. Entonces el cerebro está programado para constantemente estar en la alerta y el miedo hasta cierto punto usado a tu favor puede ser muy beneficioso. A sabiendas de este hecho, uno comprende mejor por qué constantemente el 90% de los pensamientos que uno posee sobre los demás y sobre sí mismo en su cabeza tiene tendencia a no ser tan buenos, de allí que el mayor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. El primer paso para dejar de ser tan negativo es que necesitas un ejercicio que mueva tu cuerpo. Aparte los beneficios de la salud física que ello podría darte o traerte, también está de efecto psicológico. El dejar de pensar muchas veces, ya sea al entrenar, correr, levantar pesas, yoga, estirar, lo que realmente te apasione hacer o te guste. Y si no te gusta, por favor, intenta hallar algo que mueva tu cuerpo y que sea de tu grado. O al menos no sienta como una penitencia al estar haciéndolo. Segundo, le líos al respecto de ello. O escúchalos. No sé, hay gente quizás que no está muy a favor de los libros de autoayuda. Genial, entonces, quizás no sea autoayuda lo que quieras leer. Lee otro tipo de libros. Unos que hagan que tu mente no sea constantemente la que tenga que recrear los pensamientos o la realidad. En base a lo que ella se le antoje, distrae de un poco y hallarás que hay más allá vida del estado de negatividad en el que quizás te encuentres. Tercero y quizás uno de los más importantes. Evita a la gente que siempre tiene tendencia negativista. Uno es la mezcla de las cinco personas con las que más tiempo pasa. Y uno acaba siendo y llegando a cuán lejos la gente con la que realmente mantiene una conversación sin razón alguna. Por lo tanto, lo que te aconsejo que hagas es no de mala manera eliminar las malas amistades. Uno llega más rápido, con cien personas corriendo en la misma dirección que con una enganchada a su cuello. Entonces respeta que los demás no piensen como tú sin embargo no formes parte de ello. Por respeto hacia ti y también hacia ellos porque no querrás cambiarlos. Tampoco ellos prefieren hacerlo. Lo que pretendemos es que te cambies a ti mismo. Y si el mundo quiere cambiar si tú estás haciendo lo correcto también ellos darán lo mismo que tú. Positividad Libra Libra Libra